Esta temporada me he propuesto que todas las semanas tengáis vuestra ración de hype Por eso cuando me propusieron si me quería transvestir Dije rápidamente Que sí ¿Qué te va a quedar? Madre mía Vale, ¿cuánto? ¿Vale para atrás? No os voy a hacer esperar, este es el resultado Hola chicos, estáis todos muy guapos ¿No habrá alguno soltero? Esa es mi nueva vecina Y ahora, con todos vosotros La transformación Mi reacción al verme, que no sé qué es mejor No, no puede ser Te dije que te ves a Raz por algún lado No, 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 para nada No me veo, este Pero por lo visto, tras vestirme y parecer una señora mayor, no era suficiente Pues nada, no hay travesti sin un rito de iniciación, que suele ser pues un lip-sync Es una señora mirando el móvil ¡Amaña! Fíjate como las viejas así Que no lo ven Uy, espérate que me están dando ¡Señora! ¿Se ha constipado usted? No solo culo para la gris Pero en este canal no acaban las locuras Si queréis un poquito más de la señora Smith, pues podéis ir al canal de RBN y ver el reto Y ahora me toca a mí darle vueltas a la cabeza a ver con qué os hago hype Hasta el próximo jueves a las 6 Nos vemos Os echaré de menos Gracias por siempre estar ahí